El Banco de la Nación canceló todas las operaciones del aplicativo móvil YAPE por una falla financiera ocurrida en las vísperas de Navidad del 2022. Este banco realizó retiros en las cuentas de 77.000 clientes tras un error de la entidad financiera mientras intentaba recuperar más de 7 millones que habían sido depositados por error en la billetera digital. Debido a estos inconvenientes ya no se permiten enviar ni recibir yapeos. El Banco de la Nación informa que están trabajando para resolver este problema lo antes posible. Recuerda que puedes registrarte en YAPE con tu DNI y con tu mismo número de celular. Con la cuenta YAPE con DNI obtendrás más beneficios y no necesitas una cuenta bancaria preexistente para registrarte. Para cambiar a la nueva cuenta sigue estos sencillos pasos. Elimina la aplicación del YAPE y vuelve a instalarla. Crea una nueva cuenta con DNI con tu mismo número de celular. Tienes toda la información en este enlace. Recuerda que esta nueva cuenta comenzará con 0 soles. Todo el saldo que tenías en tu cuenta asociada al Banco de la Nación se mantendrá en tu cuenta de ese banco. Y como siempre todos los enlaces se encuentran en la descripción del video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.